Bueno, Chile, 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 chilenos, chilenas, chilenos, chilenos, chilenes. Bueno, un video que debía hace mucho, mucho tiempo, que siempre, siempre, cada vez que veíamos, solo pasaba en, solo pasa en Chile, siempre me llamó mucho la atención el hecho de los terremotos, ¿no? De, de, igual es sabido que Chile es uno de los países con más terremotos y también uno de los países más preparados, ¿no? Para los terremotos. Pero nada, vamos a ver, nunca tuve, por suerte, gracias a Dios, nunca tuve la oportunidad de, de, de estar o vivir, ¿qué es eso? Creo que me volvería un poco loco. Es más, hace muy poco, como hace dos, tres meses, hubo como un temblor acá, pero fue solamente dos segundos, que fue el primero. Pero fue, fue como cuando cae un rayo y hace como boom, solamente fue eso. Y después era un terremoto en, en una de las provincias cerca de Chile, eh, limítrofe con Chile, eh, pero se sintió, se sintió, se sintió un, 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 nada. Es como, como cuando vibra el celular, básicamente eso se sintió. Se sintió, eh, pero en algún video que me lo pidieron muchísimo, vamos a hacerlo urgentemente, eh, terremoto. Chile 7.6 Eh, what the fuck. Vamos urgentemente a ver esto. Todas las personas de Chile me están viendo, me comentan. Uh, en la iglesia. Se viene. Ya la gente empieza a gritar. El cura dijo, yo me tomo el malo, dijo. Señor, se alfame. What the fuck. ¿Cómo se escucha, no? Cuando se empiezan a ver todas las cosas en la casa. Es, es, más o menos, cuando vamos en, en tren. Vieron que es como, brr, brr. Claramente que es como, un ejemplo raro. Pero es como, al menos, Impresionante debe ser. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo tranquilo? Ya tengo los nervios de punta. Qué raro debe ser esa sensación. Al menos yo que no conozco eso. Ay, me da terror. Película de terror. Ahí empieza. Mira cómo se mueve la foto. Ah, ¿por qué prendía la luz? No, la verdad me impresiona tanto como, no se desesperan los chilenos. Como que ya es como habitual, ¿no? Lo toma como, ya como, no sé si naturalizado, pero sí lo toma mejor que otra persona que al menos. Lo ve en el video y ya me pongo nervioso. Porque es algo que no vivo. Al menos Argentina no tiene muchos terremotos. Ay, ya me pongo nervioso. Me sorprende la calidad de las casas, ¿no? Que están preparadas como para aguantar, que se mueva, sin que se caiga o se derrumben cosas, ¿no? Porque acá básicamente hay un temblor de esos. No quepa en duda que va a haber mucha destrucción porque al menos Buenos Aires no está capacitado para aguantar. ¿Cómo se mueve el WTF? Te es raro, ¿no? Caminar y que se esté moviendo la casa. Sí, es hiper raro. Es muy raro. Salgamos, salgamos. No. Está temblando. Está temblando. Salgamos, salgamos. Salgamos. ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Lo vemos! ¡Uuuh! Para, en un caso de terremotos, tipo, ¿tienen que salir de las casas? Pero, ¿y afuera de los cables de electricidad y todo eso? ¿Qué les recomiendan hacer cuando hay terremotos? Tipo, puede ser, claramente debe haber terremotos más bajos y mucho más altos. Y cuando son bajos, que al menos ustedes pueden ver que no es tanto, básicamente es como que se quedan atentos dentro de la casa. Pero cuando son esos, como este, que se mueve demasiado, salen para afuera. Pero igual, afuera también hay que tener cuidado con los cables. Se pueden romper, pueden electrocutar algo. ¡Sí, mira! ¿Ves? Justamente lo que está diciendo la señora. ¡Ay, me asusté! ¡Afuera! Está abierta. Fue terremoto. Sí. Y justo estamos en Darkawe. ¡Sí! Yo nunca había sentido un terremoto tan grande. ¿Y ya te va a llamar, Hanna? Ya. ¿Qué? What the fuck? ¡Qué susto! ¡Aquí la... Menos mal que es terremoto porque si no ya me da miedo esa puerta. ¡Uh, la concha! ¡Eh, mamá, a ratos! ¡No se le caiga nada! ¡Ay, prendé la luz! ¡Ya me dio miedo! ¡What the fuck! ¡Ay, porque estoy hablando despacito! ¡Me dio miedo! ¡No! ¡Wow! ¡Oh, ya! ¡Uy, el árbol está! ¡Uy, qué bajón! ¡Eso que se empiezan a caer todas las cosas! ¡Se empiezan a romper todo! No sé si está para mí. ¿Todavía? ¿Todavía? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! Voy a avanzar, ¿no? Esto es como... ¿Todavía así? ¿No hay cinco? Sí, no. ¿Está muy bueno? ¿Está muy bueno? ¿Está muy bueno? ¿Está muy bueno? ¡BOLUDO! No, estoy sorprendido. ¿Cómo la gente lo toma como hiper? No natural, pero... Yo ya tengo los nervios de punta. Y ellos sentados. ¡Oh, mirá! Esto es cinco, dice. Yo ya estaría... Corriendo por la calle. ¿Tienen alerta? ¿Tienen alerta? ¿Yo estoy grabando? No, todavía sigue. No, papá, todavía está el piso así. Uy, ahora sí paró. Ahora recién paró. Ve. ¡Wow! Una cámara. No, no, yo me morí del infarto. Tienen que salir para afuera, ¿no? ¿Se puede romper la casa? ¿Cómo la gente siente y sale? ¿What the fuck? Ahí frenó. No, la tele, la tele, la tele, la tele, bueno. No. Espero que, tipo, Chile tenga buenos precios de electrodomésticos porque cada terremoto se rompe una tele, se rompe una heladera, se rompe cosas y tienen que estar comprando todo de nuevo. Espero que tengan los electrodomésticos baratos. ¿What the fuck? ¿Vieron esos movimientos? ¡Mira! No, es muy zarpado. ¡Uy, listo! Se rompió todo. Se rompió todo. No, andá, ordenate eso, boludo. No, 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 mire, 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 mire. Miren cómo las cosas resisten. Ahí está. ¿Cómo las cosas resisten, no? Como que quedan ahí igual. Ya está todo planeado para que resista igual. Pero posta me da un miedo terrible. Así que yo. Esto falta un poquito de cogerlo, empujó a alguien. No, posta es como aterrador. Yo nunca viví uno de esos, pero me agarraría como desesperación, creo. Desde, boludo, se está moviendo la tierra, se está moviendo todo tu casa. ¿Qué? ¡Uy! ¡La iglesia! ¡Uy! Rampió todo, ¿eh? What the fuck Bueno, ahora sí comprendo Comprendo cuando me dice Ah, debería chequearte los terremotos Que tenemos nosotros, wey What the fuck, sí, sí me daría mucho miedo Vivir uno de esos Para personas que no tenemos Terremoto, o que nunca Experimentó un terremoto, ¿no? Nos volveríamos como Sádicos, salíamos a correr en la calle No sé bien qué se Tiene que hacer cuando hay un terremoto Y no sé si quedarse en la casa Salir para afuera, no sé qué conviene más Claramente ustedes van a hacer Mucho más que yo Obviamente pueden seguir recomendando más Si les gustó el video, más recomendaciones de terremotos ¿Hay más todavía? ¿Más alto que esto? ¿Cuál es el pico que llegó? Igual, tipo, sería feo Un pico, porque sería mucha destrucción Pero es impresionante What the fuck No es muy, muy... Acá sí, lo que veo mucho son diluvios Tipo, los ríos o las crecidas Eso sí hay mucho acá Pero terremotos, sí, no Por eso es como muy impactante Capaz puedo naturalizar más Algo de la naturaleza Que se llena de agua por todos lados O destruye puentes, whatever Que un terremoto Que nunca jamás en la vida lo viví, ¿no? Y espero Ojalá que nunca me sucede Porque me da una desesperación Terrible Bueno, igual Chile es conocido por toda Latinoamérica Que es uno de los países más Como Preparados para los terremotos Me gustaría saberlo El dato tipo más grande El terremoto más grande Que sufrió Chile Debe ser terrible Me pueden dejar recomendaciones En los comentarios Pueden dejarme links O si no, al Instagram Me tienen que ir a dejar links What the fuck Admirable La gente chilena Porque yo Me agarré un paro cardíaco Te juro Bueno, nada Les dejo Una recomendación En los comentarios Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós